Bien, esta semana en Conexión con la Música nos encontramos con el Pastor Juan Carlos Asbun de la Iglesia Quemuel y hoy por hoy nos viene a hacer una invitación muy importante para la Conexión con la Música y que estará ayudando, me imagino, para la construcción de una obra muy interesante. Contame hoy por hoy, Juan Carlos, de qué se trata, dónde va a ser, qué día es, cuánto cuesta y cuál es el propósito de traer a este artista cristiano. Es la noche de alabanza Adolfo, edición 83. Estamos invitando a Alex Campos, uno de los más fuertes representantes de la música cristiana en El Salvador. Está en el Amfiteatro de Cifco el sábado 1 de junio a las 7.30 pm. ¿Desde qué horas puede llegar la gente? Las saquillas están abiertas de las 2 de la tarde, los boletos se pueden adquirir desde este día en todo ticket, pero las puertas se abren normalmente a las 5 pm. A las 7.30 está anunciado el concierto, esperamos realmente que... Hay un grupo de pre-alabanza. Siempre hay bandas locales que tienen el opening y de alguna manera pues hay algún tipo de drama, interacción con algunos sponsors y es una fiesta realmente. Al decir 83 en tus 20 años de estar haciendo todos estos conciertos y noches de alabanza, ¿qué quiere decir 83? Experiencias. Experiencias, pero no son 83... ¿Cómo no? No, pero son 5 en el año, 10 en el año... Depende, han habido años donde hemos llegado a tener 6 al año, años donde han sido 2, 3, aquí esto lo guía a Dios. ¿Y cómo nace la primera noche de alabanza? Que uno dice, fue en un bar, en el baño, te estaba bañando... En una cancha de básquetbol que está cerca de la zona rosa, dándonos cuenta de la tragedia de adolescentes metidos en alcohol y drogas. Entonces una manera de poder presentar algo propositivo en la misma área fue en una cancha y ahí comienza la primera. Llegaron 250, 300 personas y sentimos que habíamos encontrado algo relevante para el joven y es hablarle de la palabra a través de música. Así es como nace con bandas locales y tipo en la edición 20, 25 comenzamos a invitar bandas o ministros internacionales y hasta este día pues pensar en Alex Campos en el 83 es algo que nunca habíamos pensado allá por la 10, 20, 30, 40, 50. Pero llegar al 83 es un privilegio, realmente es un ministerio que Dios ha dado. Y me preguntaba sobre el propósito, el propósito realmente es adorar a Dios de alguna u otra manera. Eso es lo más maravilloso, es ver gente de distinta afiliación cristiana que sin distinción de bandera o de iglesia se une en eso. ¿Esto no va pro la edificación del templo que ustedes están proyectando? Normalmente la noche de alabanza va pro noche de alabanza porque al no haber patrocinios representativos como normalmente sucede en este tipo de eventos, el sonido va lo mismo, los boletos aéreos va lo mismo. Entonces ponemos una taquilla estimada que nos permita cubrir el porcentaje mayor. En algunas no nos queda, en algunas nos queda y siempre nos permite tapar agujeros de otras. Pero hasta este día Dios ha sido tan fiel que adoramos al Señor porque ahí es donde ves el respaldo de Él. Bueno, ya para terminar, yo sí estoy interesado en lo del templo. Contame un poquito y cómo el televidente o el empresario que está viendo ahorita el programa puede hacer y va a ser el primer templo diseñado para hacer iglesia. No va a ser una galera, sino que es algo 100% diseñado. Que también no va a ser un templo, sino que va a ser, según me has contado fuera de cámaras, un anfiteatro, va a ser área de capacitación para música, danza, inglés. Contame un poquito sobre el proyecto. Realmente después de 15 años de estar sirviendo en una iglesia y estar alquilando en este momento en el Hotel Hilton Princess, donde nos reunimos a las 7.30, 9 y 11 a M, todos los domingos. Como que llega el tiempo de algo propio y desde esa perspectiva es donde comenzamos a pensar que queremos y nos damos cuenta que queremos un lugar funcional, que no solo sea la tradicional estructura de iglesia, sino que sea un lugar donde sintas que tenés un valor agregado hacia la comunidad. Así es como comenzamos a pensar en áreas de deporte, áreas de enseñanza, maestros de música, inglés. Hasta danza. Danza, ballet. Hay tantas cosas que se le pueden enseñar al joven de lunes a viernes cuando la funcionabilidad de la iglesia es el domingo. Entonces comenzamos a pensar y el Señor nos ha permitido pensar. ¿Qué tiene el terreno? Tenemos la propiedad en Nuevo Cuscatlán, en el casco de Nuevo Cuscatlán, un lugar precioso, limpio, de un clima espectacular. Y poco a poco vamos a ir presentando ya la maqueta, lo visual, pero sí nuestra intención es que sea un lugar... Pero eso no hay alguna realidad, aquí no es un sueño. No, no, si el terreno está... La cena es el terreno, ya está en permiso. Estamos en etapa de permisos, estamos en etapa de diseños, etc. Claro, es nuestra primera experiencia en construcción, pero realmente lo hemos soñado tanto tiempo que no nos va a detener nada porque sentimos que Dios está y es el que nos puso absolutamente las personas, los tiempos, el recurso. Y si alguien quiere conocer más información sobre este proyecto... Que lleguen los domingos. Que lleguen los domingos al Gilton, gracias. Bueno amigos, esta fue la conexión con la música de esta semana. Seguimos con más de la web acá en WebTV.